Vamos a la gente con un celulador de asesino soldo En el DATAC un celulador de... Tirador también Tenemos que habernos eliminado al DATAC que está allí y a toda la gente que está por aquí cerca Tendremos que volver Y ahora lo explico Por esto va a ser en el video y se me juega el juego Bienvenimos aquí Y que colocamos Y que colocamos esto Digamos lo que es el tirador El tirador De la corretta a distancia Marcamos el objetivo Y ahora nos vamos antes de que Antes de que el objetivo No nos descubra Vale El objetivo o cualquiera de los que están allí Vamos a ver Tenemos que tener cuidado Veis que abajo está marcado Conseguiremos el oro Artificiero Y el oro Asesino Soldo Vale La cuestión es que El objetivo El Igor se que no ofrece O como se llame No vea el... Digamos el... No vea no ser consciente de... No vea No hagas Es que tenemos que hacer cuidado Porque nos matamos A la hermana No vea por ahí No hay cuidado Para que no nos descuna Para que no nos desjuve Vale No hay cuidado Es que no hay cuidado Es que no hay cuidado Pero que no nos duefen Ya estamos enterados así que no debería ser muy complicado Tengan cuidado con el camuflaje de nieve, no debería ser muy complicado Si nos descubren ponen en alerta a Igor Y ya se nos sale de radio de alcance de la torreta Ya estoy mirando dos puestos para abajo para ver si se me ha salido o no Vamos con el camuflaje de nieve, por aquí, en centro de aquí Y aquí, muy bien, vamos Y ahora ya, escapamos Con escapamos por el mismo sitio por el que subimos antes Habiendo desactivado estas torretas automáticas para que no nos cojan Llegamos al punto de estación, que el punto de estación está por aquí Bueno, apretamos esto, disparamos Hemos conseguido el lordo de... Hemos conseguido el lordo de artificiero y de vaso Escapamos en menos de... Escapamos en menos de... 60 segundos En menos de un minuto Y llegar hasta aquí Y escapar Y así conseguimos el lordo de asesinos sueldos y el de... Y el de artificiero Fácil, ¿no? Bueno Y recordad, nos matamos a los enemigos más cercanos a él El fantásticador que tenemos arriba Colocamos... Digamos... Colocamos... En... La torreta de control remoto La torreta de control remoto de la TEL Para que no la vea, ya que se la vea la de la destruida Y si la destruye, pues nos quedamos sin los lordos Y ya cuando estamos cerca del punto de estación Que sería aquel Apretamos y conseguimos el lordo de asesinos sueldos Y el de... Artificiero También podes, si ya tienes el artificiero conseguido Es decir, si ya habéis matado Con la... Control remoto Utilizando la torreta de control remoto algún bit Puedo utilizar el explosivo C4 Y es igual de efectivo Lo detonamos cuando ya estemos ya cerca del punto de estación Y fuera Pues gente, pues hasta aquí el lordo Muchas gracias por ver mi canal Muchas gracias por ver mi vídeo Y... Hasta luego youtube